Venga Loma, que nuestra sangre los volteará, los volteará. Año 1825, San Isidro, provincia de Buenos Aires. Los pasos comenzaban a darse desde San Isidro. El grupo de hombres en el exilio, al mando del general Juan Antonio Lavalleja, se aprestaba a iniciar su viaje hasta las costas del río Uruguay. Más precisamente, frente a Soriano. Expedición libertadora de aquellos proscriptos en busca de un regreso con gloria, en pos de la liberación de su patria. No importaban las sorpresas de un enemigo poderoso, en constante vigilia de los territorios ocupados, ahora llamados provincias cisplatinas, dependiente de la monarquía de Brasil. Viaje entre un delta que cubría sus movimientos con su particular escenografía natural. En pocos días, se alcanzó una isla estratégicamente ubicada donde pudieran avizorar la señal para el cruce. Hombres fuertes, decididos, de diferentes orígenes, clavaban sus remos corriente arriba. Escasos elementos para un enfrentamiento, poco alimento, pero nada los haría retroceder. Del mismo temple, otros, desde la orilla bajo ocupación, jugaban sus cartas preparando la llegada. La caballada que debía esperarlos en el lugar previamente indicado, se desmorona al caer el baqueano en manos enemigas. Pero su esposa logra burlar las guardias, dando aviso de cambio de un nuevo lugar. La agraciada. 19 de abril de 1825. La suerte estaba echada. Allá en la orilla los valientes divisan el fuego esperando como señal de cruce. Ya es 19 de abril de 1825. La patria espera. Espera a sus hijos para ser liberada. Comienza a gestarse en silencio, en aras de la libertad, por aquellos que la gloria bendijo con su valentía. Al mando del general Juan Antonio Lavalleja, estos son los nombres de los 33 orientales. Manuel Oribe, Pablo Zufriategui, Simón del Pino, Manuel Freire, Manuel Lavalleja, Jacinto Trapani, Atanasio Sierra, Pantaleón Artigas, Manuel Meléndez, Gregorio Sanabria, Santiago Gadea, Juan Spikerman, Andrés Spikerman, Ignacio Núñez, Juan Acosta, Felipe Carapé, Juan Rosas, Celedonio Rojas, Abelino Miranda, Agustín Velázquez, Santiago Nievas, Ignacio Medina, Luciano Romero, Juan Ortiz, Ramón Ortiz, Basilio Araujo, Carmelo Colman, Andrés Cheveste, Francisco Lavalleja, Tiburcio Gómez, Joaquín Artigas, Dionisio Oribe, 19 de abril de 2005, Villa Paranacito, Entre Ríos, la historia revive, con la llegada de descendientes de quienes fueran partícipes de la gesta, profesionales, historiadores, hombres de armas, comerciantes, y autoridades... ...